¿Cuál es el paciente más grave? Bueno, este va a ser un ejercicio fácil. El primer paciente era un paciente intubado, era un paciente con respiración asistida. Y yo pensé, bueno, seguramente que este es el paciente más grave. Mi amigo me dijo, no, este está mal, está grave, pero hay esperanza de que se pueda recuperar. El segundo paciente era un paciente herido por una mina, era un traumatizado por una mina antipersona. Y yo pensé, bueno, pues seguro que entonces este es el paciente que está peor. Y mi amigo me dijo, mira, este paciente está muy mal, pero es cuestión de tiempo y con el tiempo se va a recuperar. Total, que ya solo me quedaba un paciente, ¿no? Me quedaba un paciente que estaba en un rincón de la sala. Y por tener no tenía nada, no tenía ni siquiera un gotero. Y me dijo, fíjate, ese es el paciente que está más grave. Y yo dije, ¿cómo es posible? No me creo que este sea el paciente peor. Me dijo, acércate, fíjate, tiene una mosca en la nariz. No se la espanta, no se la quita. Se ha acostumbrado a la mosca. Y entonces mi amigo me dijo, esta es la peor enfermedad que podemos tener hoy, ¿no? El que nos acostumbremos al dolor, que nos hagamos indiferentes, insensibles a lo que puede ocurrir a nuestro alrededor. Yo recuerdo que aquella historia me marcó enormemente, ¿no? Porque me hizo ver que el peor de los males es la indiferencia.